L de libertad de decisión para mi vida, L de las mujeres poderosas que habitan la sociedad y que son dignas de tanto amor, porque si es amor no necesita explicación, y L de los miedos que tengo por amar. G de la guerra que quiero acabar, G de gratitud por los que lucharon antes de mí, al final la conclusión es la misma, todos somos personas y contamos con los mismos derechos. B de buscar la manera de hacerme visible y brillar por lo que soy, y no por lo que los demás dicen de mí. T de que tengo los mismos derechos que tú, de que también existimos y que tengo muy claro quién soy. T de que también necesito que mi familia me apoye, de tratar de explicar que es muy difícil si no me dejas hacerlo. Mi libertad no es un favor, es un derecho, es un motivo de orgullo, y al igual que tú, hago parte de esta misma sociedad. La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta, nadie puede volver atrás y nacer de nuevo, pero cualquier persona puede comenzar ahora un nuevo final, porque puedes ser tú, tu familia o tus amigos, por eso apoyo a la comunidad LGBTI. Estoy cansada de esconderme y cansada de mentir por mi omisión, he sufrido durante años porque tenía miedo de estar fuera del armario. Estamos demostrando en Madrid que la diversidad sexual no va a dar un paso atrás, y que la igualdad será tendencia en nuestro municipio. Junio es el mes en que millones de personas celebran la diversidad sexual y la equidad de género, y también es un símbolo de la lucha de los derechos de la comunidad LGBTI, porque todos somos iguales.